Y el incremento del pasaje en distintas zonas urbanas e interurbanas es una realidad. Ciudadanos consultados se quejan no sólo porque tienen que pagar más, sino también porque no han visto incrementar sus ingresos en mucho tiempo. Nuestra compañera Catherine Sánchez hizo un recorrido por la ciudad y está en directo con nosotros. Adelante, Catherine, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo un golpe más para sus bolsillos califican ciudadanos consultados por CDN los recientes aumentos en el transporte urbano e interurbano? Indignada, muy indignada, porque yo creo que las autoridades deberían de tomar más en cuenta a los estudiantes. Por el aumento de pasaje, uno se encuentra bien pesado para ir para la universidad. Aquí no se ha aumentado el pasaje y se está tratando de aguantar porque uno sabe que la población económicamente el pasaje aumenta y los salarios no. La principal queja. Un abuso porque todo es para arriba, para arriba, todo lo aumenta y a unos que no le aumentan nada. ¿Por qué no? Porque estamos ganando muy poco todavía. No, 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 no aumenta nosotros. La canasta básica familiar corre peligro ante estas alzas. Ante la situación, otros ciudadanos han optado por utilizar los autobuses de la onza. En una onza son 15 pesos. La guagua son 25 pesos. Y con 25 o 15 pesos uno le da la vuelta casimente a la capital entera, pues entonces no está caro. No debe ser porque hay mucha masa pobre que no hayan para pagar ni siquiera la onza con tima para aumentarle al pasaje. A propósito de esta situación, el dirigente choferil Antonio Marte tiene programada una reunión con el ministro de Industria y Comercio. En nuestras próximas emisiones estaremos llevándole detalles sobre este encuentro. Por el momento regresamos a los estudios. Muchas gracias por este reporte.